Ay, le voto mucho gusto, ay, que conclusión se llama de Rubén la Morena, cuéntale por ahí, Pablo. Rubén la Morena Rubén la Morena Esa muestra es tanta estrella, ninguna me puso mal, me luso desde el cielo, me parece puso a llorar. Rubén la Morena Rubén la Morena Para cambiar de sabor, de noble estrella me ayudó, me preguntaba de vos. Rubén la Morena Y me puso a llorar. Y me puso a llorar. Esa muestra es tanta estrella, ninguna vez su forma, el mundo se rodó desde el cielo, me parece puso a llorar. Y me puso a llorar. Y me puso a llorar. Agarre las dos pa' pronto, para gozar de amor La brilla y la morena, para cambiar de sabor Pero la estrella me dijo, que ya se gozaba de amor Ay, quedó la revela morena, complacido por aquel viejo ¡Saludos!